Hola gente de youtube les traigo un nuevo video para jugar al canal y les traigo un juego que me voy a... que descargue yo y lo voy a pasar a esta parte que son cuernos de así como se me consume a... a ver... a ver, acá está el que se ve hay mire hay mire a ver, acá está el que se ve hay mire hay mire que me puede ser si, me puede ser que me puede ser No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.